¿Cómo configurar la cámara para fotografiar un ave o vida salvaje en general? Yo recomendaría empezar con un modo S, preferencia tiempo de exposición, para seleccionar una velocidad suficientemente rápida como para congelar el sujeto principal. En este caso yo he estado trabajando entre 1.500 y 1.000, diafragma 5.6, ISO 125. La verdad es que la exposición ha sido fácil porque tenía muchísima luz y el sujeto se movía poco. En cuanto al enfoque, si tenés reconocimiento de vida animal, mucho más fácil. Si no, recomendaría trabajar con un punto si el sujeto está bastante estático. Si hay más movimiento, un grupo de puntos para que sea más fácil poder hacer el seguimiento en enfoque continuo.